La Flecha La Flecha Me dan ganas de bailar Hasta los saltos del cielo Me dan ganas de bailar Y Tatico se levanta Con voluntad de tocar Y Tatico se levanta Con voluntad de tocar Con voluntad de tocar Si yo me levanto, me lloro sacado Si yo me levanto, me lloro sacado Yo pongo a la gente a bailar de lado Yo pongo a la gente, compadre, a bailar de lado Sienta, papo, sienta, papo Chapatito Hay buen freno Poco de acordeón, me metió una nota Poco de acordeón, me metió una nota Y me llevó a la fea, y la buena moto Me llevó a la fea, y la buena moto Esto es el acordeón Paco de acordeón Chamaquita Dibújalo Chamaquita Oye eso papo cabrera Quieto, pido Poco de acordeón, me metió una nota Dice el radio torre En iguana calle Dice el radio torre En iguana calle Donde llora flojo No le agarra a nadie Donde llora flojo, compadre No le agarra a nadie Poco de acordeón, me metió una nota Dice el radio torre Poco de acordeón, me metió una nota Dice el radio torre